Hola, buen día Martín, buen día Fabiana, para vos y para toda la audiencia. Muy buenos días, Kevin, muchísimas gracias por este contacto. A ver, lo decía, tele fue lo más visto del viernes, 51 puntos de rating. Ahora, en redes sociales, ¿estuvo a la altura de lo que fue el acto de asunción del presidente Javier Milley? Bueno, exactamente. En redes sociales nosotros lo que hicimos con el laboratorio Pulsar es medir la conversación digital analizando, es decir, las palabras a Milley y a la asunción en todo el ecosistema digital para poder poner un poco en contexto lo que hacemos, ¿no? Procesamos miles de datos que vienen de las redes sociales y entonces de ahí es que podemos sacar nuestras conclusiones. Lo que nosotros vimos el viernes es que el volumen de conversión, es decir, el volumen, la cantidad de gente hablando, la cantidad de veces que aparece la palabra Milley o la cantidad de veces que apareció la palabra Asamblea o congreso de las redes sociales durante esa obra, en volumen, ayudó a representar casi un 70% de lo que fue el acto de asunción. Por lo tanto, es un montón. Pensemos que el acto de asunción de Milley tal vez fue uno de los más vistos o un momento donde había mucha expectativa. Bueno, esa expectativa todavía se mantiene, esa centralidad de Milley en la agenda política y en la agenda de los medios se mantuvo y el viernes también fue verdaderamente sorprendente la cantidad de personas que se volcaron a las redes sociales para opinar o para leer, por así decirlo, sobre el discurso de apertura de las decisiones de Milley. Claro. Kevin, antes de entrar en detalle de cómo ha sido la postura o la posición de los comentarios, y a favor o en contra de cuáles proyectos, ¿cómo hacen para lograr analizar un volumen tan importante de reacciones, de menciones, de interacción de usuarios en redes sociales? Bueno, nosotros trabajamos con una herramienta que lo que hace es procesar grandes volúmenes de data, el famoso Big Data, del que tanto se habla, bueno, nosotros, es decir, todas las menciones públicas, todas las veces que aparecen en redes sociales, en un medio digital, en un comentario de Facebook, que aparece en un comentario de YouTube, que aparece la palabra Milley, o que aparece la palabra congreso públicamente, estamos dando de cuentas que son públicas y no privadas, cada vez que eso aparece nosotros tenemos la capacidad de tomarlo. Eso lo toma nuestro software, lo procesa y nos devuelve información. Entonces, de esa manera yo te puedo decir que hubo, por ejemplo, 750.000 menciones a Milley. Bueno, ¿por qué? Porque hubo en un periodo de tiempo, tantas veces las personas mencionaron o recibieron algo o compartieron algo con la palabra Milley, eso nuestro software lo permite procesar, no sé si se entiende. Son grandes, cada vez que vos ves un tweet, una publicación, una nota que dice la palabra Milley, eso es un punto de datos. Claro, claro. Bueno, las ventajas de la evolución de la tecnología, ¿no? Que permite todas estas maravillas. Kevin, a ver, vamos a entrar ya, a desmenuzar lo que fue el discurso de hubo muchas promesas, algunas propuestas, algunos proyectos, más allá del ataque a ciertos sectores de la oposición. ¿Qué fue lo que tuvo más interacción de usuarios, Kevin? Bueno, para nosotros es interesante analizar tu pregunta, porque hay distintos temas que fueron generando apoyo, rechazo, en base a... Nosotros cuando estamos en las redes sociales nos dividimos por comunidades, ¿no? Cada uno en su barrio dependiendo qué le gusta o con qué se relaciona. Bueno, esto pasó durante el discurso de Milley. Por ejemplo, el Pacto de Mayo tuvo muchísimo volumen de conversación y fue en general, tuvo bastante apoyo. Es decir, los usuarios que salieron a hablar sobre la propuesta de Milley de hacer un nuevo Pacto de Mayo salieron a celebrar este pacto. Es decir, salieron a apoyar este pacto. Pero después temas, por ejemplo, como educación, que no es un solo tema, sino que hubo varios. Él habló del estado de la educación actual, habló del presupuesto universitario, habló también del salario de noción. Nosotros hicimos como un gran globo llamado educación. Bueno, la educación en general generó bastante rechazo de los usuarios en los comentarios que el presidente hacía sobre la educación, porque en ese sentido lo que hizo fue activar comunidades que suelen hablar bien de la educación, que suelen apoyar la educación pública, y las activó en su contra. Es decir, al hablar mal de la educación, al hablar mal de los docentes, al hablar mal del presupuesto universitario, de hacer críticas. Cuando iba a hablar mal, de hacer críticas. Con eso activa a los usuarios que van en contra, o sea, que suelen defender a la educación, y fueron los que empezaron a mostrar rechazo. Después, uno de los temas que más apoyo recibió fue todos los cambios que él propuso para el sistema político, que después, si querés, podemos analizarlos individualmente, algunos más analizables que otros, pero todos los cambios en el sistema político, como por ejemplo, el rechazo a la jubilación de privilegio para el presidente de la vice, eso fue una de las cosas con más apoyo. Bueno, es interesante analizar estos puntos. Significa, a ver, no lo podemos trasladar de manera directa si tiene apoyo popular o no tiene apoyo popular, considerando a toda la población de la República Argentina, pero sabemos que las redes sociales es un ámbito donde se maneja bien y donde suele tener más apoyos que rechazos. Es decir, va por ese camino lo que se ha podido ver de la análisis del discurso. Bueno, ahí es interesante tu pregunta. Javier Milay aún mantiene el apoyo de aquellos que lo votaron en primera o en segunda vuelta, y ojalá que puede haber perdido parte de ese capital, pero mantiene ese porcentaje de votantes que lo votaron. Básicamente, que hace menos de tres meses siguen estando de acuerdo con las medidas de la República del presidente, pueden no estar de acuerdo, pero siguen demostrando su apoyo. Lo que no hizo Javier Milay, tal vez en este tiempo, es crecer. Algo que nosotros en nuestro trabajo podemos ver cuando un presidente gana una elección es que en los primeros meses crece el porcentaje de personas que lo apoyan. Le pasó a Movismati, le pasó a Loto Fernández. Bueno, la gente que tal vez no lo votó lo empieza a apoyar en los primeros meses. Bueno, Milay eso todavía no lo logró. Milay se solidificó en su base, pero no logró un crecimiento. Tal vez esa es la diferencia más grande que vemos con otros presidentes, pero sería un error de mi parte, que uno perdió parte del apoyo. Lo que sí veníamos viendo nosotros dentro de nuestros análisis, nosotros, aparte, hacemos análisis todos los meses, lo que sí veníamos viendo nosotros era, bueno, que había un aumento en la conversación negativa alrededor de Javier Milay, ¿no? Que Javier Milay lograba establecer el control de la gente, si se habla de lo que él quiere en las redes sociales, pero estaba creciendo la negatividad. Bueno, después de la apertura de sesiones, notamos un aumento en la positividad alrededor de Javier Milay, y la conversación en general sobre la apertura de sesiones fue en un 54% positiva, para que te des una idea, lo cual es mucho en términos de los porcentajes de la política actual. Claro. Y en conversación en torno a Milay, ¿de cuánto fue lo positivo? Bueno, Milay tuvo un 45% de positividad y un 41% de negatividad. Pensemos que antes, en los últimos meses, el número venía siendo distinto. El último mes había cerrado Milay, más con un casi un 50% de negatividad, y logró en este último día revertirla también. A diferencia de las encuestas tradicionales, lo que nosotros medimos dentro de las redes sociales varía día a día, las fluctuaciones cotidianas. Milay puede cerrar un día con mucha positividad, como yo digo, ¿no? En un texto que en las redes sociales uno se va a dormir el huey, puede amanecer villano. Bueno, es lo mismo, Milay puede cerrar un día con mucha positividad, y tal vez hoy, con las noticias sobre TELA, y que las comunidades se puedan activar para defender al cierre de la agencia y criticar al presidente, tal vez hoy cierre con mayor negatividad. Claro, claro. Qué bien haber una pregunta, porque creo que es importante también responder, porque hay acusaciones por parte de la oposición, de que la gran aceptación de las redes sociales es motivo de la gran inversión en trolls, el término que se ha difundido mucho. ¿Hay alguna forma de calcular el margen de error que puede haber con respecto a ese tema, o de precisar si son interacciones de usuarios reales y no de algunos equipos que puedan estar armados? Bueno, mira, nosotros, obviamente, hacia nuestro interior, tenemos formas de calcular y analizar, que estamos viendo una conversación que fue, nosotros le decimos, motorizada artificialmente, es decir, que la conversación creció de forma artificial, porque hay usuarios que quieren que crezca. Ahora, creo, me permito, si querés la licencia, para que hagamos un segundo nivel de análisis, tal vez, de esto que es, bueno, en realidad, esos usuarios que están volcándose a la red, y que de forma tal vez artificial, están apoyando al presidente, es verdad que, bueno, podemos decir, bueno, en realidad no es tanta gente real, ahora, la conversación que los usuarios de a pie ven, sí termina siendo positiva, porque vos, yo, cualquier persona que esté escuchando, ve a esos usuarios que pueden no ser reales hablar bien del presidente. Entonces, es verdad que podemos decir, bueno, no es necesario calar toda la imagen o toda la positividad que se ve en las redes sociales al mundo analógico, a la realidad del presidente, eso es cierto. Ahora, nosotros no vemos tan necesario eliminarlos de la análisis, sino tener en cuenta que está sucediendo, porque al fin y al cabo son los que determinan las publicaciones que vemos, el tipo de conversación que se ve en la red. Y sería como decir, bueno, en realidad tendríamos que sacar a la militancia política y aquellos que son militantes, están en hablar bien de algún candidato periodista, los tendríamos que sacar de la línea. No, bueno, deberíamos tener... Teneríamos con los cuantos, nada más. Exactamente. Entonces, no deberíamos sacarlo de nuestros comentarios y sí debemos tener en cuenta que, como siempre, en la política argentina hay gente que, bueno, obviamente sale públicamente a hablar bien o mal de un candidato. Claro. Kevin, como para cerrar, en una conclusión ya general, pensaba en todo lo que nos estaba explicando, claramente que haya aquí equipos preparados para hablar bien en redes sociales del presidente, forman parte de una estrategia de comunicación válida, diremos aceptable, es una estrategia como de marketing o publicidad, que podríamos encontrar también en medios tradicionales, obviamente con un impacto distinto. Ahora, mejor pensada que la estrategia que, por ejemplo, tenía Mauricio Macri, ¿no? Porque caricias significativas desde Ullingham yo creo que no le promovía, no le conmovía absolutamente a nadie, pero en este caso inclusive estuitean con datos reales a veces. Bueno, acá hay algo que es interesante que es, estas comunidades que saben apoyar al presidente, si bien pueden tener actitudes de troll, como vos decís, que son actitudes deligerantes, y pueden ser personas que es verdad que no sea su nombre real si hay una persona real detrás de esa cuenta, ¿no? Que en caricias significativas no había, era una cuenta que estaba automatizada. Acá hay unos usuarios reales que de forma original, por así decirlo, apoyan a Javier Milley. Entonces, eso hizo que Javier Milley de hecho llegue a la presidencia con un estilo muy original, no forzando nada, que no podemos hacer o que no le podemos negar a Javier Milley que es auténtico. Entonces, me parece que ahí es donde él sigue utilizando estos recursos que los llevaron a la presidencia para, bueno, su gestión cotidiana que, me permito dar una licencia y una opinión, me parece que ahí puede llegar a haber en largo plazo un problema porque, bueno, la comunicación de gestión y la comunicación electoral no son iguales. Entonces, sostener este estilo de campaña política, de constante conflicto, de constante pelea con otros actores, tal vez en largo plazo le complique la comunicación de gestión a la gente de ellos. Bien, Kevin, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con Kevin Grumbau, analista de datos del Observatorio Pulsar de la UBA.